La verdad es que este año evidentemente es muy raro, es muy raro, pero la tendencia en renting continúa siendo al alza, las incertidumbres en combustibles, en fechas, nos está volcando muchas operaciones al renting y también la fiscalidad lógicamente. Es una alegría para nosotros muy grandísima porque es una asociación de la que éramos partícipes, que conocíamos y sabemos que es una asociación súper activa, que trabaja mucho para sus asociados y han querido contar con nosotros, porque digo han querido contar con nosotros para este convenio y creo que va a ser un convenio muy productivo para ambos. Nosotros hemos diseñado, aparte de nuestras operaciones y cotizaciones, procesos que se puedan realizar, hemos diseñado unas ofertas únicas y exclusivamente para los asociados de AEMOS que podrán tener acceso en nuestra página web, porque van a tener una clave, van a tener un mini site en nuestra página web para poder acceder a ellas y le hemos dado mucha importancia al industrial para intentar ayudarles en todo lo posible a que superen este parón que han tenido estos meses. Una vez más, hacemos un nuevo convenio de colaboración, en este caso con RedMover. Yo quiero agradecer a Manuel de la Torre que se haya puesto en contacto con nosotros y hayamos llegado a este acuerdo, que al final será beneficioso siempre para todos nuestros asociados y que consiste en unas condiciones ventajosas y especiales que vamos a tener para los socios de AEMOS en todo lo que corresponde a renting de vehículos. Sobre todo vamos a tener unas condiciones especiales en vehículos industriales y entonces para eso lo que vamos a hacer es desde AEMOS vamos a facilitarle a todos los asociados una clave y con ella dentro de nuestra página web, pinchando en el banner que va a aparecer de RedMover, pues podrán acceder con esa clave y acceder a esas ofertas especiales. Evidentemente después también hay otro tipo de vehículos que cada uno en su empresa podrá elegir y podrán recibir una oferta específica de cada modelo que necesite. Pero bueno, al final lo que buscamos es dar un servicio más a nuestros asociados, dar un servicio que sea con unas condiciones económicas importantes, con unos descuentos importantes y que al final sea beneficioso para todos ellos. Invitar desde aquí a que todos los asociados de AEMOS, que nos vean y que nos escuchen, que visiten nuestra página y que accedan a esas ofertas que estoy seguro que van a ser de su agrado.